Andame mi gente, vamos a gozar, es lo mi norte La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie Quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Y ahora mi gente, la ritmo de saxofón y acordeón Es la potencia musical norteña Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es linda semana y me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es linda semana y me pienso divertir El viernes me despero y el sábado también Y el domingo me enredo, hoy quien me queda bien El viernes me despero y el sábado también Y el domingo me enredo, hoy quien me queda bien Feliz, feliz Feliz, feliz Hoy quiero hablar de una chica Linda como un ángel, como una rosa Linda como el sol, como el mar azul Con hermosos ojos de sol, su luz Puede ser muy hermosa Pero es muy orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Todo en ella, todo en ella Todo en ella, yo seré hermoso Pero su corazón es un roto con ojo E insistió tanto en conseguir su amor Pero es imposible, es un error Puede ser muy hermosa Pero es muy orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Rolling, Rolling, Rolling on the river Hasta la próxima, Javane Mike 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 Crinson Mike Gracias por ver el video.